¿Por qué no casarse enamorado? Porque se acaba. El enamoramiento es algo que nos sucede, o sea, no es algo que planeamos, no es algo que decidamos, nada. Es algo que nos sucede a todos los seres humanos. Falta de claridad, de falta de decisión, de falta de fuerza interna, de falta de... Cuando estamos en la vida frente a una bifurcación, no una ye, ¿qué hago? Hoy por acá, hoy por allá. Cuando estamos frente a ese tipo de cosas, que más o menos es alrededor de la adolescencia y de los cuarentas, vamos a una fiesta, caminamos por la calle, nos cruzamos y... ¡Me enamoré! Es algo que nos sucede químicamente. Nuestros lóbulos prefrontales se llenan de oxitocinas y otras hormonitas, disminuye todas las funciones de control de la conducta que están aquí y nos volvemos un poco idiotas. El objetivo que tiene el enamoramiento es descubrir lo más luminoso, lo más fuerte, lo más decidido que tenemos adentro nuestro. Ese es el objetivo. Entonces, no importa de quién te enamores, o sea, da igual. Lo importante es que tú estás contigo para hacer algo que a ti te interesa con tu vida, que es el autoconocimiento de las zonas más hermosas nuestras. Cuando esto sucede, entonces tomamos la decisión de si por acá o por acá. Y cuando tomamos la decisión, los receptores de la oxitocina se cierran y nos vamos desenamorando porque ya se cumplió el objetivo. Siempre nos desenamoramos, siempre. ¿Para qué te casas? Espera que se te quite. ¿Cómo te das cuenta que se quita el enamoramiento? Porque empiezas... Es vegetariano. Ay, ronca. Lo más terrible, no sabe bailar. Eso es terrible. ¿Cómo puede ser que yo me haya enamorado con un tipo que no sabe bailar? Ahí te das cuenta que el enamoramiento desaparece porque nunca supo bailar, pero a mí antes no me importaba. Cuando empiezo a ver estos síntomas es porque las oxitocinas están disminuyendo y veo la realidad completa. Cuando estoy enamorado, veo solo lo que necesito ver. Pero cuando se quita el enamoramiento porque ya cumplió su función, por eso es que no hay que decir no, no me he enamorado, no, no, sí, enamórate todas las veces que quieras. Sí, es puro autoconocimiento. Es una maravilla enamorarse. Nada más que es un estado especial del ser, en la evolución del ser. Y entonces, bueno, ahí una vez que ya te diste cuenta de quién es el otro, viene esta balanza, ¿no? De lo que me gusta y lo que me disgusta. Entonces, no. Si más o menos está parejo, mejor tampoco. Pero si lo que me disgusta es mucho menos de todo lo que me gusta, bueno, entonces voy a empezar a pensar si decido construir una relación de pareja contigo. ¿Por qué? Porque es un trabajo. No es un sentimiento, es un trabajo. Amar es trabajar, es conducta. ¿Sí? La primer conducta es te elijo para compartir mi vida. ¡Guau! Es un compromiso de trabajo, ¿sí? Y de diario. Te tengo que elegir todos los días. ¿Sí? Y es mucho más hermoso, por supuesto, que el enamoramiento. Es una... una sensación de plenitud impresionante si y solamente si el concepto de amor y de relación de pareja no es el Disney.